¡Aciéndala, chamaco! ¡Aciéndala! ¡Espectáculo audiovisual! ¡Gordo! ¿Gordo yo? ¡No! ¡Gordo no, exacto! ¡Ja, ja, ja! Ya te digo al doctor muy en serio Que tequila ya soy pasadito No me alcanza ni azúcar y harina Ni más golosinas que me hace gordito No me alcanza ni azúcar y harina Ni más golosinas que me hace gordito Con mi colesterol te siento En las dos bocas que me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quita el chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo grito mi amorcito? No, muchas gracias pero no Su poquito y su jamón Pero no está nada de tu cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Yo te siento cómelo Ahora me pones tu moño mi gordito No, muchas gracias pero no El doctor me recetó Que me paga el cinturón Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Tu chiquita Me sube el colesterol Es que me pongo mi barrigo Y chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Y se me sube y se me va Cuidado con los tacos de harina y las sabritas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabor! Y con el cerro le te siento, en la toco casi me domina Y pa' colmo mi piel te aparrita, con amor me grito desde la cocina Y pa' colmo mi piel te aparrita, con amor me grito desde la cocina ¿Quieres que te guise chicharrón o pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito mejorcito? No, muchas gracias pero no, tu cojito es un jamón Pero ahorita nada de esto cariñito Siento que te pasa corazón, siempre has visto cómelo Ahora voy con esto moño mi curcito No, muchas gracias pero no, el doctor me recetó que me apaga el cinturón Es que me sube el colesterol, amordito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me pongo mi barrigo, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol ¡Apa! 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 ¡Apa churro! ¡Venga! Y te lo siguen pasando la mano, compadre, que curitito ¡Salud! ¡Y yo pa' ya! ¡Alexa! Y el colesterol se quita Bailando con José Julio Y el atractivo visual El show ballet La morena Y la güerita La chaparrita Bailando ¡Ribro! ¡Ribro! Para esta gente tan bonita y preciosa Chema de Yucatán ¡Qué espectáculo grande! ¡Para mi gente grande! ¡De Yucatán! ¡Venga! ¡Venga! ¡Chachá! ¡Chachá! ¡Chaparrita! Y muévelo Y muévelo ¡Muévelo bonito! ¡Se suda! ¡Fertigosa! ¡Suéltala! ¡Para que se desvieda! ¡Ay no más! Y al sol de los tambores Y lo mueve mis amores Mis amores, mis amores, mis amores, mis amores, mis amores Al ritmo de los tambores Y lo mueve mis amores ¡Chale camarera! ¡Chale! Riqui tiqui tiqui ¡Muévelo bonito! ¡Muévelo Santiago! ¡Muévelo! ¡Muévelo como anoche! Sac, sac, suavecito Sac, sac, suavecito Sac, sac, suavecito Eso es todo Ya se cansaron Ya se cansaron Con las palmas arriba, arriba Aplaudiendo a todos, aplaudiendo Hombres y mujeres Hombres y mujeres con las palmas arriba En lo alto Como si fuera un asalto Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Que bonito se baile, Chemal Que siga la música Que siga el sabor Muévelo, 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 muévelo Solo déjate llevar Por el sabor De la sabrosura De la sabrosura Tenerófica Ya Ay, 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 ay Bueno, pues hay que darse Pequeño poporrí Para todos ustedes El poporrí Del recuerdo Gracias por ver el video Gracias por ver el video